La masa forestal española ocupa más de la mitad de la superficie del país y su papel es clave para cumplir los compromisos adquiridos en la cumbre del clima de París, según expertos consultados por EFE con motivo de la celebración del Día Forestal Mundial. Según algunos estudios, fijan cada año más del 24% del total de emisiones de CO2 producidas en España, de ahí la importancia de aumentar la superficie arbolera y mejorar la calidad existente. Entretanto, Diana Colombina, coordinadora de reestructuración forestal de España, recordó que desde la cumbre de París los bosques generaron protagonismos como herramienta de lucha contra el cambio climático al ser importantes subideros de carbono. Sin embargo, en su opinión, una disminución de bosques por incendios recurrentes o un aumento severo de las temperaturas tendría una fatal recuperación en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, reduciendo e incluso anulando la capacidad migratoria de las masas forestales. Entretanto, España ratificó el pasado 30 de noviembre el Acuerdo de París y con ello la disminución de gases de efecto invernadero para el año 2030, de un 26% en los sectores difusos, transporte, agricultura, residuos o edificación y un 43% en el industrial respecto a los niveles del año 2005. Según la Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal, los árboles pueden mejorar la vida de las ciudades, ya que su colocación estratégica es capaz de enfriar el aire entre 2 y 8 grados centígrados. Cada día se abandonan más montes por la falta de gestiones y recordó que si un monte es sostenible, es gracias a la gestión ambiental, social y económica. Según la Coordinadora de Reestructuración Forestal de España, ha dado a conocer que se ha perdido dos tercios de los bosques del planeta en los últimos 10.000 años, una tendencia que persiste por las talas ilegales y su transformación para cultivos intensivos. La masa forestal española asciende a 27,59 millones de hectáreas, de las cuales 18 millones son superficies arboladas, de ahí la importancia de impulsar cuanto antes. Sin embargo, el Consejo Forestal Nacional ha asegurado el decano del Colegio de Ingenieros de Monte y portavoz de la plataforma. Gracias. Gracias.